De acuerdo con la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, todas las personas tienen derecho al disfrute de la cultura en igualdad de condiciones. Por ello, Patrimonio Nacional ha tenido en cuenta e implementado diversas medidas de accesibilidad que facilitan la visita a la Galería de las Colecciones Reales. Desde el inicio, los visitantes se encuentran con un espacio libre de obstáculos y con encaminamientos. Además, disponen de planos ápticos, en relieve, gracias a los cuales se pueden orientar las personas ciegas. Desde el punto de vista arquitectónico la Galería es un espacio libre de obstáculos. El recorrido por las tres salas de exposición se conecta con ascensores, y los visitantes disponen de préstamo de sillas de ruedas bastones con asiento, y sillas plegables que permiten hacer un descanso durante la visita. Además, las personas con discapacidad intelectual disponen de guías en lectura fácil. Respecto a las personas sordas, los vídeos disponen de subtítulos y código QR que permite acceder a vídeos explicativos en lengua de signos. Por último, el servicio de audioguías incluye gratuitamente un lazo de inducción compatible con una amplia gama de dispositivos auditivos.